Hello, hello my friend. El agradecido verá multiplicada su riqueza. Mi nombre es DJ Fabio Triana desde Pamplona, Colombia y hoy 31 de diciembre del 2018 quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores en mis diferentes redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Para todos ustedes, desde mi corazón, muchas gracias por apoyar todo el proceso del 2018, por dar me gusta, por comentar, por compartir todo el material que he subido en mis diferentes redes sociales. También muchas gracias por apoyarme en todos los eventos los cuales he realizado. En este 2019 quiero desearles a ustedes y sus familiares bienestar, que ojalá logren cumplir todos sus sueños, sus metas propuestas y que en el 2019 sigan también muy conectados a mis diferentes redes sociales, que sigan compartiendo, que sigan comentando, que sigan dando un like, que de esa forma nos seguimos nutriendo de esta gran comunidad. De corazón, muchas gracias a todos y les deseo un feliz 2019. No siendo más, me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.